a la cara del milagro concedido contra la cara del milagro que nunca sucede porque creo que todos podemos entender que así estamos, ha habido respuestas milagrosas a nuestro problema en algunas ocasiones pero en otras no ha habido nada, seguimos esperando que Dios responda y gira alrededor de ahí, pero también me llamó mucho la atención una vez que me empecé a meter a leer rápidamente porque no lo leí con detalle, todavía está muy largo, estoy leyéndolo pero me llamó mucho la atención que el autor dice que hemos tomado a Dios como un amuleto como un amuleto, ya no es Dios por ser Dios, ya no es su gloria y su poder, su soberanía sino como un amuleto y parece mentira pero se da en nuestro entorno me platicaba un varón de aquí de nuestra iglesia que su mamá que no vive aquí vino a Cristo, o sea recibió a Cristo en su corazón, se convirtió, es cristiana y que en una ocasión le dijo, hijo pues es que yo todas las noches me froto con la Biblia antes de dormirme, eso es ser un amuleto, hacer de Dios un amuleto o sea por más que te frotes la Biblia mi hermano, eso no te va a servir absolutamente de nada más que acordarte que no la has leído, eso sería todo pero es que nos acercamos a Dios en una forma equivocada equivocada como con motivos que no deben ser los correctos yo sé, somos humanos, tenemos necesidades y nos impulsa la necesidad que bueno que busquemos a Dios en medio de nuestra necesidad pero nos impulsan los motivos equivocados mire, me viene la memoria, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 ahí encontramos la narrativa en donde Jesucristo alimenta a más de 5 mil personas se acuerda con los panes y los peces y una vez que termina ese evento que ya comieron todos entonces lo que hace Jesucristo es que se va de ahí y ahí van correteándolo van detrás de él y en el capítulo 6 en el versículo 26 nos encontramos una respuesta que Dios, que Jesucristo les da a todas esas multitudes que lo están siguiendo porque comieron pan porque estaban viendo a Jesucristo como un amuleto si escuchamos y aguantamos un sermón de Jesucristo me dará pan y pescado si es realmente y Jesús les dice de cierto, de cierto les digo que ustedes me buscan no porque han visto las señales sino porque comieron pan comieron pan y se llenaron y dice Jesús versículo 27 trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre de esto se trata todo la vida cristiana mi hermano no es encontrar o buscar a toda costa nuestras necesidades satisfechas se trata de que nuestra necesidad espiritual esté conectada con el proveedor de esa necesidad espiritual que es Dios, que es Jesucristo ese es el meollo de todo lo que debe suceder en nuestro entorno como cristianos porque una búsqueda y un acercamiento a Dios que no produce transformación ni crecimiento no es un verdadero verdadera búsqueda Dios quiere hablar a nuestras vidas sobre este asunto en esta tarde y por eso les invitaba a preparar nuestro corazón ¿qué pasa cuando nuestra fe no produce el resultado que esperamos nosotros? ¿qué pasa cuando estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo por una circunstancia, por un problema, por una necesidad y no hay respuesta? decimos creerle a Dios tenemos fe en Dios y seguimos pidiendo, seguimos pidiendo y en muchas ocasiones no le decimos nada a Dios porque dices no ese que lo haga enojar y no me de nada pero acá adentro estás diciendo ¿por qué Dios no me responde? y estamos concentrados más en la satisfacción de esa necesidad que en el dador de la provisión para toda necesidad y es justo lo que Dios quiere tocar a nuestro corazón el día de hoy hemos malentendido el concepto de la fe porque se nos dice casi casi que si tienes fe, todo se va a lograr si tienes fe, te va a ir bien y mi hermano yo no estoy en contra yo creo en la Biblia de pie, de pasta a pasta yo creo todo lo que dice y si de alguna manera dice que si le dices a esta montaña que se mueva, se va a mover yo lo creo si la palabra de Dios me dice que dos o más reunidos en el nombre de Jesús poniéndonos de acuerdo de cualquier cosa que le pidamos Él responde lo creo mi hermano pero hasta donde llegamos con esa creer porque entonces nuestro objetivo nada más es creyendo para obtener lo que yo quiero obtener si me doy a entender y se pierde el objetivo de toda la relación que Dios quiere tener con nosotros vámonos al libro de los hebreos en el capítulo 11 vamos a estudiar todo este capítulo 11 sus 40 versículos no se asuste porque lo vamos a leer rápido si, o sea no crea que vamos a perder demasiado tiempo dice 40 versículos pastora aquí nos vamos a ir pero vamos a ir analizando y vamos a tomar algunos otros pasajes del resto de la Biblia pero nos vamos a concentrar en Hebreos 11 y miren lo que dicen los dos primeros versículos la verdadera definición de la fe la definición bíblica de lo que es la fe ya lo hemos escuchado la hemos leído y dice es pues la fe que es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella dice alcanzaron buen testimonio los antiguos ahora yo no sé como lo puedas ver pero yo aquí no encuentro que diga que fe es esperar algo que se va a cumplir no sé si me doy a entender no que no se vaya a cumplir pero te has fijado yo tengo fe yo tengo fe yo tengo fe yo tengo fe sí, sí, sí aquí la certeza de lo que se espera yo tengo certeza tengo una convicción de lo que no veo y estoy concentrado en esa convicción y en esa certeza en lugar de estar concentrado en el dador de la convicción en el dador de la promesa en el dador de la bendición y ahí es en donde entra Dios de alguna manera a enderezarnos porque lo que en verdad significa la fe en esta definición es que fe es la confianza de que la palabra de Dios es verdadera sin importar las circunstancias en las que nos encontramos no importa lo que estés experimentando Dios es verdadero Dios es fiel Dios no miente Dios es real Dios ha dicho Dios le creo no importa si mi problema no se ha resuelto quiero que se resuelva no soy masoquista pero el asunto de la fe no debe estar concentrado en el momento de la respuesta porque entonces nos perdimos de la verdadera esencia de todo y pensamos equivocadamente que si tenemos fe todo va a salir bien que si andamos en los caminos de Dios no habrá problemas y mi hermano nos encontramos yo no se hay muchas promesas en la Biblia y hay unas promesas muy bonitas pero sabias que hay unas promesas que no son tan bonitas como Juan 16 33 sabes que promesa te da Jesucristo dice en el mundo vas a tener aflicción gracias por esa linda promesa mi Dios esa no la quiero yo y es que así somos seleccionamos no no brínquese esa pastor mejor dígame nada me faltará pero eso dice en el mundo tendréis aflicción en el mundo tendremos aflicción es una promesa fe oye fe sería decir le creo a Dios por su palabra en medio de mis circunstancias que me dice que voy a tener aflicción eso es fe eso es fe lógicamente dice pero confiar dice Jesús yo he vencido al mundo esa es nuestra confianza es Jesús al final de cuentas es Jesús no dice no te preocupes yo he vencido al mundo y por eso no vas a tener problemas es que no dice eso es que a mi lo que me sorprende porque nos movemos esperando así bueno dice en el mundo tendréis aflicción pero Cristo me dijo que me la van a sacar todas no es cierto no dice eso dice yo he vencido al mundo es todo lo que está diciendo Jesús tú no te preocupes yo tengo el control de todo es lo que si está diciendo Jesús pero tú y yo no sé qué traductor tenemos ahora en el Google tiene un traductor no sé si usted sabía eso usted puede escribir un escrito y le dice tradúcemelo al chino y pues está en chino lo va a convertir al chino y yo no sé si se ha fijado pero hay tantos errores en esas traducciones estaba leyendo un comentario de uno en donde en el texto hablaba de un señor que se apellida love o sea como amor en español que estaba conversando con un señor que se apellida baker que en español sería el equivalente a panadero bueno en la traducción del texto decía y decía que el amor hablando con el panadero y se fija se puede distorsionar y así a veces creo que distorsionamos lo que la Biblia dice aquí no dice que tendrás aflicción y Dios te va a librar de todo eso dice yo he vencido al mundo Dios está en control de tus circunstancias ahí está el primer paso de la fe ¿lo crees? ese es el primer paso verdadero de fe que Dios tiene el control y no podemos pasar por alto una realidad que la Biblia maneja continuamente la Biblia nos dice una y otra vez que tú y yo somos llamados y que tú y yo somos escogidos y no se refiere a ser escogidos porque somos mejores o porque somos excelentes simple y sencillamente hemos sido escogidos por Dios y todo mundo está en esa categoría solo que hay gente que puede decir yo no quiero ser escogido de Dios y rechazan el mensaje de Jesucristo pero si hemos venido y decir yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador recibo el perdón de mis pecados recibo la salvación y desde ese momento en adelante soy escogido por Dios con un propósito fíjese que ese es el concepto de lo que significa santidad santidad significa no ser inmaculado santidad significa apartado con un propósito fíjese nada más soy santo órale San Enrique me doy a entender somos apartados con un propósito somos escogidos todos el que no quiera aceptar ese escogimiento problema suyo pero la mayoría de los que estamos aquí hemos aceptado a Jesucristo nuestro corazón y entonces hemos sido escogidos por Dios y Dios tiene un propósito para nuestras vidas de aquí en adelante todos hemos sido escogidos todos tenemos un llamado todos todos regresemos a Hebreos 11 en el versículo 4 veamos lo que nos dice este capítulo con respecto a los personajes de la Biblia este es un capítulo muy famoso conocido que dicen este pasaje es la sala de la fe los grandes hombres de la fe y la verdad lo he leído lo he estudiado y lo he predicado con esos enfoques mucho pero el día el día de hoy en esta semana Dios me llevaba con un concepto totalmente diferente dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando testimonio de sus ofrendas si nos concentramos en la fe decimos que bárbaro este Abel era un hombre de fe pero vamos concentrándonos en lo otro dice y muerto aún habla por ella y muerto aún habla por ella mi hermano de todas maneras con todo y su fe con todo y su entrega Abel fue asesinado por su hermano ¿te das cuenta? fue asesinado por su hermano quien tiene el llamado de Dios a veces va a ser asesinado por su hermano eso es lo que verdaderamente está diciendo ya sé que parece como malas noticias pesimistas pero yo quiero que nos plantemos en que lo mejor de todo es nuestra relación con Dios porque esa no cambia esa no se debe alterar por nada y seguimos leyendo en el versículo 6 nos da una afirmación que refuerza sin fe es imposible agradar a Dios ¿por qué? porque es necesario que el que cree en Dios digo que el que se acerca a Dios crea que le hay y no solo eso sino que es galardonador de los que le buscan a nosotros nos gusta la palabra galardonador pero primero dijo creer en Dios ¿sí? acercándote a Él creyendo que Dios existe en realidad el punto no es tener fe de que todo va a salir bien aquí no lo dice el asunto es creer que Dios es real que Dios existe que podemos acercarnos a Él con toda confianza ¿sí? porque si no mi hermano acabamos teniendo fe en la fe ¿te has fijado? yo tengo fe de fe pues tengo fe de que tengo fe y la fe y la fe y ¿dónde está Dios en todo esto? necesitamos tener fe en el dador de la fe de fe en el soberano Dios del universo y no teniendo fe en la fe como usualmente caemos versículo 7 dentro del Hebreos 11 otro personaje ya no es Abel ahora es Noé por la fe en Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe como cristianos podemos ver esto no siempre estaremos cómodos en nuestro diario vivir a veces tendremos que construir arcas en medio de una generación y un mundo perdido corrupto ¿sabe cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? más de 100 años los expertos dicen que se tardó 120 años construyendo un arca imagínense imagínense Noé tenía un llamado Noé había sido escogido y Noé nos enseña que quien tiene el llamado a veces tendrá que soportar la incomodidad y los malos olores en el arca no todo va a ser agradable a veces venimos aquí y hace calor mucho calor Noé aguantó mucho más que eso quien tiene el llamado a veces tendrá que soportar la incomodidad y los malos olores del arca versículo 8 otro personaje Abraham por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba 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 la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios quien tiene el llamado no siempre podrá ver la tierra prometida completa quien tiene el llamado a veces va a tener que dejar toda su parentela quien tiene el llamado en ocasiones tendrá que salir sin saber a dónde va quien tiene el llamado y tú y yo tenemos el llamado versículo 11 ahora cambiamos el panorama a Sara por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien le había prometido por lo cual también de uno y a ese ya casi muerto que bonita descripción de Abraham salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar quien tiene el llamado de Dios a veces dará a luz un hijo en su vejez cuando ya no es el tiempo Dios no ha prometido una vida cómoda en todo en el mundo tendréis aflicción versículo 13 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido mire bien fe y no han recibido ya lo vio quiero que se enfoque en esta realidad todos estos todos estos dice que murieron sin haber recibido como espérame entonces donde quedó la fe y dice sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra se fijan murieron sin verlo eso no quita la fidelidad de Dios simple y sencillamente quien tiene el llamado de Dios no siempre podrá ver en vida el cumplimiento de la promesa de Dios pero eso no quiere decir que no se va a cumplir quien tiene el llamado de Dios a veces tendrá que ver de lejos creyendo 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 versículo 17 regresamos a Abraham por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir mi hermano quien tiene el llamado a veces tendrá que subir al monte moría a ofrecer a su hijo en sacrificio quien tiene el llamado tendrá que pasar por la prueba la prueba de Dios para salir en bendición aunque sea ya muerto versículo 20 ahora Isaac el hijo de Abraham por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras Isaac tuvo dos hermanitos peleoneros que hasta mucho adelante vemos que se siguen peleando se siguieron peleando Jacob y Esaú quien tiene el llamado a veces tendrá que lidiar con hermanos conflictivos peleoneros problemáticos versículo 22 ahora José por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos José el soñador José el que fue vendido por sus hermanos José el que fue encarcelado en Egipto ese José porque quien tiene el llamado a veces va a ser vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente no podemos perder de vista esta realidad versículo 23 cambiamos de personaje a Moisés se fija el común denominador en todo no es la respuesta a la necesidad por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada ¿dónde? en el galardón en el galardón ¿se fija? por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como como viendo al invisible por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados quien tiene el llamado de Dios a veces tendrá que cruzar un mar rojo tendrá que cruzar en seco y tener que decirle al pueblo marcha marcha pueblo versículo 30 nos damos a Josué los muros de Jericó por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días mi hermano quien tiene el llamado de Dios no retrocede aunque los muros sean altos aunque los muros parezcan imposibles de derrumbar el que tiene el llamado de Dios está convencido una vuelta más y se va a caer esto una vuelta más y no se da por vencido y no se da por vencido como decimos aunque se muera en la raya seguimos con el versículo 32 y que más digo dice el autor porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak de Sansón de Jefté de David así como de Samuel y de los profetas Gedeón quien tiene el llamado de Dios a veces tendrá que estar escondido temeroso sacudiendo el trigo en un lagar esperando que Dios intervenga no solo eso un David quien tiene el llamado de Dios no siempre va a habitar en los palacios a veces va a tener que cuidar sus ovejas en el desierto tendrá que hacerlo quien tiene el llamado a veces va a enfrentar un gigante un gigante y de nada le va a servir tomar las armas prestadas del rey Saúl ¿se acuerda? la armadura quien tiene el llamado de Dios se da cuenta que puede con lo único que tiene lograr su misión una onda una piedra más que suficiente y la confianza en un Dios que nunca falla la confianza en un Dios que nunca falla en Elías otro de los profetas porque nos habla de profetas sabemos que Elías fue llevado por Dios a esconderse en un lugar apartado donde había un arroyo llamado de Kerit y ahí los cuervos le llevaban pan y carne todos los días y se alimentaba tomaba agua del río y después sabemos que él confrontó a los profetas idólatras a creer en Dios y los confrontó y de alguna manera provocó que descendiera fuego del cielo sobre el altar quien tiene el llamado de Dios a veces va a morar junto a un arroyo de Kerit y sentir de cerca el cuidado de un Dios fiel quien tiene el llamado de Dios a veces va a enfrentar un monte un monte carmelo promoviendo desafíos hasta ver el fuego del cielo descender tienes el llamado de Dios porque quien tiene el llamado de Dios es invencible aunque las circunstancias sean adversas aunque las cosas se vean horribles en el Nuevo Testamento nos encontramos por ejemplo con Juan el Bautista y que sucede con Juan el Bautista él fue enviado para anunciar la venida preparar el camino del Señor y fue decapitado por el Rey Herodes podríamos entonces decir quien tiene el llamado a veces le van a cortar la cabeza por andar anunciando la llegada de Jesucristo el apóstol Pablo ni que decir no te has puesto a pensar Pablo con todo lo que sabemos de él o sea sufrir Pablo no debería sufrir si Pablo era un hombre de fe un hombre santo mira lo que dice segunda de Corintios once veintitrés son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo pues yo más y mira lo que dice en trabajos más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga ya me cansé en muchos desvelos en hambre y en sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias quien tiene el llamado de dios a veces va a ser azotado y enfrentar peligros se enfrentará peligros y vaya que pablo nos da el ejemplo claro regresemos para terminar el capítulo once de hebreos versículo treinta y tres miren lo que dice no sé por qué queremos tanta comodidad mi hermano por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos usted ha tapado la boca de algún león a menos que trabaje en un circo de alguna forma ha apagado un fuego impetuoso si fuera bombero comprendamos ni siquiera eso hemos experimentado y nos estamos quejando evitaron filo de espada sacaron fuerzas de la debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles miren mi hermano fueron apedreados acerrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas por las cavernas de la tierra y todos estos escuche y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido ay Dios pues no que con la fe observe la fe es creer en la palabra de Dios y si Dios dijo que iba a ser va a ser a lo mejor tú no lo ves a lo mejor tú ya te moriste pero la fe es creer que si Dios lo dijo se va a cumplir eso es la verdadera fe y dice al final de cuentas murieron sin haber recibido lo prometido proveyendo Dios mire alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros Dios es el único que puede ver todo en la línea del tiempo de la eternidad tú y yo no mi hermano el llamado de Dios viene acompañado de luchas de pérdidas de dolor de sufrimiento de lamentos de preocupaciones pero la victoria está garantizada por Dios Dios ha proveído algo mejor crees que necesitas para la renta créele a Dios sigue creyendo muérete en la raya creyendo no dejes de creer pero el objetivo no es que tú tengas para pagar la renta el objetivo es que le creas a Dios que es galardonador de los que le buscan y te acerques a Él Dios te va a llevar te va a dirigir mi hermano tenemos que llegar al punto de creer que en el desierto de nuestra vida en el que nos encontremos van a surgir ríos y aguas como dice la palabra en los sequedales porque mi hermano fue Dios quien te escogió fue Dios quien te llamó el llamado que tienes es de Dios y para eso te ha capacitado te ha habilitado te ha dado de su Espíritu Santo para que puedas enfrentar lo que sea lo que sea que venga no tienes forma sana de huir de la misión y del llamado y del reto de Dios para tu vida ¿se acuerda que le pasó a Jonás? Dios lo manda y le dice quiero que no, no quiero y quiso huir y tú y yo muchas veces andamos huyendo del propósito del llamado de Dios para nuestras vidas y déjame decirte mientras sigas huyendo seguirás viviendo en mayor frustración esa no es la solución y te digo no te quedes inmóvil no te quedes paralizado caminemos en medio de nuestras circunstancias ahora en el capítulo 12 ya vamos a terminar en el capítulo 12 encontramos una palabra clave justo empezando el capítulo 12 y por eso la traigo a colación porque dice por tanto ahora si dice por tanto quiere decir que tiene que ver con todo lo que acabamos de leer te está diciendo todo lo que acabamos de leer por lo tanto que cosa en pocas palabras todo lo que te acabo de platicar tiene un propósito por lo tanto debido a todo lo que te acabo de decir de todos estos personajes de la Biblia y todo lo que sucedió y todo lo que pasó en ellos por lo tanto nosotros también por si creías que solo Moisés y solo Samuel y solo David y solo Josué y solo José no nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos mira lo que dice despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante tú tienes una carrera yo tengo otra tú tienes otra tú tienes es el llamado de Dios con un propósito cada uno de nosotros tenemos una carrera que tenemos por delante el punto ¿sabes qué es mi hermano? tenemos que quitarnos dos cosas que nos están estorbando una es muy evidente es muy obvia el pecado el pecado nos aleja de Dios nos daña nos enfría nos insensibiliza y nos hace cosechar las consecuencias de nuestro pecado pero el otro suena más inocente despojémonos de todo peso mire eso no se refiere a que todo tenga que ser negativo no tiene que ser algo malo hay cosas que son buenas pero me estorban hay cosas que son buenas para ciertas cosas si dice corramos con paciencia usted imagínese que ahora en las olimpiadas llegara a la pista de atletismo un deportista mexicano no porque el mexicano no es así ¿verdad? un deportista a la pista de atletismo con traje de hombre rana con sus aletas su tanque aquí de oxígeno su cinturón para pesar más ¿sí? su visor y llegara y se pusiera ¿usted qué diría de este hombre? diría ¿sabes qué? quítate las aletas quítate el tanque despojate del peso que te estorba para que puedas correr con paciencia la carrera que tienes por delante insisto tú dirías pero si las aletas son buenísimas si estoy en el agua sí pero afuera del agua no me sirven para nada y cuántas cosas son buenas pero no me sirven para lo que Dios quiere que yo haga yo he compartido con ustedes muchas ocasiones cuando he tenido oportunidad pero yo desde muy niño Dios me dio una habilidad musical entonces yo fui baterista por muchos años muchos años y yo era uno de los bateristas de los grupos de alabanza aquí de nuestra iglesia si usted no lo sabía es porque yo tengo muchos años aquí y usted no pero los que ya tienen tiempo aquí me conocen me vieron tocando la batería aquí en el grupo de alabanza ¿tiene algo de malo que yo tocara la batería? porque se quedó callado y esperaba que me digara no pastor claro que no toque la batería no tiene nada de malo si yo le dijera permítame tantito ahorita seguimos voy a tocar la batería y luego sigo predicando no tiene nada de malo ¿por qué? porque estoy tocando la batería en el grupo de alabanza pero es un peso que me estorbaba para correr la carrera con paciencia que yo tenía por delante y tuve que decir la batería no es lo que Dios quiere para mi vida Dios me quiere en el ministerio pastoral tendré que dejar el peso de la batería para correr con paciencia la carrera que tengo por delante ¿se da cuenta? ¿cuántas cosas tenemos así que? a lo mejor esa clase de karate no sirve de nada mi hermano mejor pero es que el torneo es en domingo y no puedo ir a la iglesia entonces mira mejor ¿para qué quieres karate? ¿con quién te vas a pelear? creo que todo esto tenemos que tomar y lo digo en karate y lo digo muchas otras cosas no se ha fijado que casualidad que todos los torneos de todas las cosas deportivas de nosotros y de nuestros hijos en domingo y el domingo a la hora de la escuela a las 10 y a las 12 hay torneo no se si se ha fijado despócate de todo peso y del pecado que te asedia para que podamos tú y yo correr con paciencia la carrera que tenemos por delante mi hermano es tan fundamental tan importante que hagamos precisamente a un lado todo lo que no importa todo lo que nos esté deteniendo o estorbando pero mira lo que dice el siguiente versículo el versículo 2 que aquí está el secreto puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y mire ¿sabe qué? lo que sigue diciéndonos pone un ejemplo Jesucristo hijo de Dios tuvo que ser golpeado herido escupido maltratado ¿le faltaría fe a Jesús? no y dice por el gozo puesto delante delante de él sufrió la cruz sufrió la muerte fíjese bien es lo mismo que está diciendo porque tenía en pocas palabras los ojos puestos en el galardón él decía con esto que estoy padeciendo con esto que estoy sufriendo y con mi muerte voy a traer salvación a toda la humanidad mi hermano con lo que tú estás experimentando en esta tarde en este día que Dios está obrando tú debes creer que Dios lo va a producir para bendecirte a ti y bendecir a los demás aunque sigas con tu necesidad en medio no estés esperando es que cuando Dios me dé para la renta entonces voy a venir a la iglesia y a servir y entonces voy a diezmar y ofrendar no estés esperando porque a lo mejor en vida nunca verás ese cumplimiento Jesucristo entregó su vida y porque el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios este debe ser nuestro corazón esta debe ser nuestra actitud en todo momento puesto los ojos en Jesús y decir Jesús a ti no te importó pasar por lo que tenías que pasar con tal de bendecir pero sobre todo con tal de cumplir el propósito que Dios había tenido para él que empezamos leyendo en la comunión en el capítulo diez de Hebreos proveíste cuerpo para mí le dice Jesús a Dios porque los sacrificios que se estaban dando no eran suficientes me proveíste a mí para que yo fuera a entregar mi vida por ellos y por ese gozo sabiendo mi hermano lo que estés experimentando el día de hoy debemos yo entiendo que hay cosas que hemos tomado malas decisiones sé que la hemos regado en muchas cosas pero si Dios lo está permitiendo no es para fastidiarte no es para castigarte ni latiguearte si Dios está permitiendo que no salgas de lo que estás experimentando el día de hoy es porque tiene algo mejor hacia adelante aunque a ti no te toque verlo tú sigue adelante corre con paciencia la carrera que tienes precisamente por delante puestos los ojos en Jesús este debe ser nuestro diario vivir puestos los ojos en Jesús y de aquí concluyendo hago el paréntesis de todos los domingos no puedo concluir sin asegurarme si tú estás aquí en esta tarde y tú no has puesto tu confianza en Jesucristo el Hijo del Dios viviente si tú no has venido a Dios creyendo en Jesucristo para el perdón de tus pecados para recibir la vida eterna si tú no estás seguro que si mueres hoy te vas a ir al cielo y quieres dejar resuelto eso que pongas tus ojos en Jesús y digas levanta tu mano y que me digas pastor yo quiero que usted ore por mí yo quiero recibir a Jesús pastor yo quiero la vida eterna yo quiero el perdón de mis pecados yo quiero irme al cielo cuando yo me muera quieres levanta tu mano solo quiero orar contigo Dios te bendiga Dios te bendiga que tú digas yo quiero Dios te bendiga yo quiero a Jesús yo quiero la vida eterna yo quiero la salvación yo quiero el perdón de mis pecados y venga venga aquí enfrente venga aquí enfrente vamos vamos a orar vamos a orar le voy a invitar a que cierre sus ojos que cierre sus ojos y vamos a platicar con Dios sale le voy a ayudar con las palabras pero no tiene que seguir a fuerza las mías si usted no levantó la mano y quiere pasar venga no espere no espere que levante la mano como requisito venga todavía hay tiempo no lo deje pasar es que repita conmigo vamos a platicar con Dios y dígale Dios todopoderoso dígalo dígalo Dios todopoderoso en esta tarde estoy delante de tu presencia reconociendo todo mi pasado mi vida de pecado me arrepiento te pido perdón oh Señor Jesús yo creo que tú eres mi Señor que tú eres mi Salvador te recibo Jesús en mi corazón y mi Dios te doy gracias gracias Dios por la salvación por la vida eterna que ahora me has dado ayúdame mi Señor a caminar de aquí en adelante con tu ayuda viviendo una vida que solo a ti te agrade en el nombre de Jesús amén 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 Dios les bendiga le van a dar una Biblia le van a dar una Biblia si gusta pasar allá para que le den una Biblia empiece a leer mis hermanos quien ha sido llamado quien tiene el llamado no se da por vencido no se cansa aún en medio de las circunstancias quien tiene el llamado sigue caminando en medio de los problemas quien tiene el llamado sabe que es Dios quien lo escogió que es Dios quien le llamó y que le ha dado todo lo necesario para enfrentar todo lo que haya que enfrentar y soportar todo lo que está uno soportando porque Dios nos ha llamado porque Dios nos ha escogido caminemos con el privilegio que Dios nos ha dado de poder acercarnos a su trono confiadamente creyendo que Dios existe que es real y que es galardonador de los que le buscamos Padre bendito como te doy gracias Señor por tu palabra por tu favor sobre nuestras vidas gracias Señor porque en medio de nuestras circunstancias difíciles dolorosas inquietantes alarmantes que nos quitan a veces el sueño mi Dios sabemos que tú estás presente y podemos ver que hacia el futuro lo veamos o no tú cumples siempre lo que prometes mi Dios así lo creemos así lo declaramos gracias en el nombre de Jesús Amén Amén